Señoras y señores, vamos a estrenar una canción aquí con todos ustedes Una canción que hoy en mi nuevo disco Se llama Y No Eras Tú y la vamos a cantar por primera vez aquí con todos ustedes Se las encargamos mucho en radio, ya está en radio para que la pida Es una canción rancherita y vamos a darle con todo, como dice Se las encargamos mucho en radio, ya está en radio, ya está en radio En tu corazón, se me asunto sin el desnudo sin tu brazo No sé que yo te necesito, en un momento en el que estoy estaba escrito No puedo irme a mi amor, no se te quiero un poco No era tú, la conozco no me soñaba No era yo, ese hombre que tanto deseaba, no fui ningún montón No era yo, ese hombre que aparentamos, ni por discreción No era yo, ese hombre que tanto deseaba, no se hallaba No era tú, la conozco no me soñaba No era yo, ese hombre que tanto deseaba, no me soñaba No era yo, ese hombre que tanto deseaba, no me soñaba No era yo, ese hombre que tanto deseaba No era yo, ese hombre que tanto deseaba, no fui ningún montón No era yo, ese hombre que tanto deseaba, no me soñaba No era yo, ese hombre que tanto deseaba, no me soñaba No era yo, ese hombre que tanto deseaba, no me soñaba ¡Ale! ¡Ale! ¡Cantamos ese bonito tema! ¡Si alguien no eras tú! ¡Uno de los temas por aquí!